hola amigos de youtube hoy ya les traigo un nuevo tutorial de como instalar juegos de super nintendo y playstation gameboys y varios mas a su ipod touch o iphone bueno requisitos para para tener estos emuladores es hacerle su ipod y iphone el jailbreak si no saben como hacerlos ahi hay otro video donde se explico como hacer el jailbreak y bueno vamos a entrar a sidia como se espera que cargue no olviden de suscribirse y votar si el video les parece interesante no bueno en lo que va cargando bueno ya cargó ok una vez en sidia nos vamos a ir a la parte de sección van a ir a ustedes a la parte de sección y vamos a practicar un poco y se van a ir donde dice games que esta abajo de entretenimiento van a ir a la parte donde dice games van a seleccionar eso seleccionan games y aca les va a aparecer varios juegos emuladores y van a buscar el que diga nets que esta con mayúscula bueno yo no lo tengo porque yo ya lo tengo instalado pero si me voy a buscar va a salir ahi va a salir nets solo para mostrarle como es no ok voy a buscar nets ah no quiero que dure mucho el video pero va a durar parece ok ya lo encontre va a salir desde asi nets como pueden ver con mayúscula y tambien van a tener despues de haber instalado nets le van a dar a instalar a nets rooms que son los juegos ok le van a dar a nets primero lo van a dar en la parte de arriba donde se instale le van a instalar confirmar y luego van a instalar los rooms una vez que hayan instalado esas dos van a salir de sidia y les va a aparecer este que es gameboy el de super nintendo no el que tiene un unguito verde le van a dar y bueno les va a aparecer despues de haber instalado como les dije el de nets van a instalar el que dice rooms una vez que salen rooms le va a salir un monton de juegos y no es talent rooms no les va a salir los juegos no bueno ok vamos a elegir un juego bueno yo estaba jugando el de super mario que me gusta es chevere mario ok le damos a mario start make game y como pueden ver funcionando le sale el teclado tactil abajo ahí esta super mario bros y ya van a tener super nintendo en su iphone y pueden ver funcionando perfectamente ok nos vamos aqui les voy a mostrar que funciona ok pueden ver salta buenito bueno es este como instalar super nintendo bueno así rapidito nos vamos a seguir de nuevo y van a hacer el mismo procedimiento se van a secciones de ahí se van a games y van a instalar otro que diga psx4 si no me equivoco que es de playstation y van a instalar el que diga esto gameboy gameboy advance a que los tengo lo voy a dar exactamente como es a ver ok de gameboy es gameboy for iphone ese es el que van a instalar que lo tengo aquí se van a ir igual como en la parte que les enseñe primero van a seleccionar sitia seccion y games van a instalar el que dice acá gameboy for iphone y bueno como pueden ver yo instalo un montón de runes un montón de juegos ya si quieren genesis van a instalar a genesis 4 iphone y un montón de aplicaciones yo ya instale el juego como por ejemplo acá tengo el de playstation que es el que mas piden a ver vamos a buscarlo playstation para decirles como es ok el de playstation es psx4 iphone ese es el de playstation en un lado de playstation el psx4 iphone ese también le van a instalar y les va a salir como como les mostré en super nintendo les va a aparecer en la parte de afuera una vez que salgan de siria y ya van a tener así su ipod touch iphone con gameboy ajo creo que es el de playstation en playstation que es el de playstation super nintendo sega advance que también funciona perfectamente os voy a mostrar a lo que advance como que demora un poco más que super nintendo para cargar pero funciona ya he estado jugando varios juegos ya y funciona divertido es ese es el que más tiene los más runs que he encontrado no como pueden ver tiene Donkey Kong, el 1, el 2, un montón de Mario, Dragon Ball Z, Pokémon, Sony, Tarzan, infinidad de juegos que pueden jugar, ¿no? Bueno, y eso es todo. Espero que les haya servido este tutorial. Y si les pareció interesante, voten y suscríbanse a los videos, ¿no? Bueno, y ya les estare mostrando otras novedades. Nos vemos.